Ya abajo a dar un rulo, 9457531-T Y mi nani San Andrés está donde siempre estuvo Diez mil muros que me abrazan empapándome en su jugo Como un inmenso estómago, una niñera de cemento y óxido Do, de, de, do, de, de El aire es casi sólido, un círculo de códigos El nombre de este homínido y mi barrio son sinónimos Venga coño, me detuve a echar un chorro Y se pone a babearme un ceporro con su perro De que si soy un guarro y todo ese rollo Va a resultar que el chucho tiene el culo igual de limpio que sus morros Un demonio con un ángel de diamante en la polla Incrustado, do, de, de, mo, do, do, que Tú no puedes tocarme el rabo Pertenezco a los de las lenguas frescas como mi portal en verano Pongo bajo el paladar al gapo más gordo que me pueda subir mi nuez Y le soplo el culo pa' estrellarlo a dos metros de mis pies Me llamo Toneteo, te he dicho alguna vez que soy la hostia, N pues lo soy, eh Vivo en un jardín lleno de fábricas y mierdas que van rápidas Un dadado, do, do, con el cielo de lápida Cualquier gilipollez puede llegar a ser un hándicap Pero este es mi hábitat como Ornimans Desde la tetera, llevo a fuego en la brada como emblema El chico del tercero pa' mi que se mete por la vena Lo sabía, nunca da los buenos días en la escalera Que heavy, sus niñas fuman ficha, beben cali, comen chicha en vueltas, le vivís cuando, do Sus viejos no están en Kelly, pero esa es otra peli Hijos de puta como si hubieran matado a Kenny Geniales, han puesto señales de B, prohibidido, do, pfff Jugar al balón, don, bebé, yo jugaba de cani ¿Sabes? Vale que es pa' mearse, pfff Como los pañales, dale y olvídalo Detrás de los ojos estábamos todos los sábados Todo está dando dole al fff Este choco como abre, ¿no? Lenguas de látigo, hacíamos rimas de las D Tengo más bolas que un abaco Ahora por poco ni queda, mamos Cada uno tira por su lado y solo quedan los rincones donde todo eso ha pasado Esto va de mi barrio porque siempre está encendido para mí, igual que un faro Me bajo a dar un rulo, mama, luego subo y ceno No hay tal ego, se los dedo, dos dedes El chico del tercero, por dentro del cable, corriendo mierda de fuego Fue la hasta en este extremo Las cuatro letras, increíble, escrable Representan Fuella, San Andrés, ¿sabes? Mi barrio, Miquelo Por dentro del cable, corriendo mierda de fuego Fuella está en este extremo Por dentro del cable, corriendo mierda de fuego Fue la hasta en este extremo Por dentro del cable, corriendo mierda de fuego Fue la hasta en este extremo Por dentro del cable corriendo mierda de fuego Fola está en este extremo Por dentro del cable corriendo mierda de fuego Fola está en este extremo Fola está en este extremo Vale, por mil oraciones La cosa es sencilla Con la M detrás Pilotando el track En la habitación 333 El Jassy FM Sanatorio de insectos Estilo bocanadas de humo o mosquito que hay en la pared La cosa es sencilla Con el gojodoy en el brazo Y burbujas en los sesos Pero la cosa es sencilla, ¿sabes? Se trata de Respirar, ¿sabes, compi? Solo eso No es nada más que eso No es nada más que eso Pares me comen Me hacen falta siempre Pa'l desahogue Un par de talfis Otro par de manos Y un par de horas más de sobe Bajo par que no hay cojones He llegado hasta este hoyo Después de haberme caído En todos los hoyos anteriores Del césped al fruto seco En agosto pa' agenciarse más asunto Hasta que pongan por aquí señales de obligatorio Aspirar a algo más que estar a gusto A veces la felicidad es un trago de cerveza Y un eructo Así como a lo tonto Como pulirse en 20 días o 30 trompos Y que el último fin de del mes Te pillen bolas como el pronto Tronco, me cago en Dios Puedes pasarte por aquí Tío tronco, me cago en Dios Puedes pasar y punto Tronco, dislexia Putadas muy serias Entre colegas de la infancia Por inercia Y la puta cabina Qué coincidencia Se traga mi última moneda Y no tengo telequinesia Pues nada, hostia Es como en la iglesia Tu puñetera madre que allí Me cago en No está ahí Como el coño de la Barbie Mutantes como en los comics de Marvel Por detrás Angela Channing Por delante como Bambi Dejabús de la metrópoli Jumanji Es como La vida vuelve a sonreír a Tone Cuando tiene el caramelo Justo dan el clavo Y salva el dedo Victorias de estratego Da igual Mañana habrá que levantarse Y volverlo a hacer de nuevo Es este sitio El aire Las paredes Te va a intentar contar Quién coño eres Respira Eso ya es una pequeña victoria ¿Qué más quieres, eh? Es este sitio El aire Las paredes Te va a intentar contar Quién coño eres Respira Eso ya es una pequeña victoria ¿Qué más quieres, eh? Van a ser tres urras Por el papeo casero Si consigo encontrar Las putas llaves de Kelo La vieja dijo Como hijo que con esa pinta No creo que pueda sobrevivir De mamar teta de loba Como Rómulo y Remo Reflejos instintivos En el suelo de la cápsula Atraques de feria Perros de paja Dentro de un 16 válvulas Huelques de 10 talegos Con la lámina Clavan el tabique De canteo en la carátula Al loro la cosa tonta Si no te dan con el zapato En la cabeza No te coscas Aunque cantes como un guillo No eres nada más que otra mosca Joder El fuego quema El agua moja El mundo es tuyo ¿Y a quién coño le importa? En la plaza Mierdas pa' una caña roñosa En la mesa De una terraza Sonrisas Modelo princesa Calabaza Escondidos tras sus gafas Me miran como si no se tiraran pedo Mientras se corta Las uñas de los pies Sentados en la taza Rayos Hay que joderse Pepe, li, li, gu, las, co, cola, la, papastata Como molas de Scorsese O sea, parece a veces Que las mierdas se tuercen Pa' picarte los billes Como en la refe Una y mil veces Volverá el agobio Una y mil veces más Pasará el momento idóneo Una bolsa de kikos Un litro Un folio Una pequeña victoria Pa' subir a diario A un pequeño podium Es este sitio El aire Las paredes Te va a intentar contar ¿Quién coño eres? Respira Eso ya es una pequeña victoria ¿Qué más quieres? Es este sitio El aire Las paredes Te va a intentar contar ¿Quién coño eres? Respira Eso ya es una pequeña victoria ¿Qué más tienes? No es nada más que eso Y ya lo sabes Tone No es nada más que eso Y ya lo sabes No es nada más que eso Y ya lo sabes Tone No es nada más que eso Y ya lo sabes No es nada más que eso Y ya lo sabes Tone No es nada más que eso Y ya lo sabes No es nada más que eso Respira Eso ya es una pequeña victoria No verías que eso, ¿qué más quieres, eh? Habrá clases de sociabilitaciones resales de 200 para los presos Judados por desviaciones de ingresa y 96 Mi amiga se llama Esna, RFS80, me habla con el recorrido en dos y medio Después del papeos Mortal Kombat contra el sueño El selector de ciclos de autinuo y un par de tapones para los tecibelios Es como quemar chocolate sirio con un dardo de sombra púrpura en el cuello Te hago un ruso sin huesos y mañana le arrancas la garganta al gallo Hexagonal, Eiko, 32, tromo y vanadio El único violín que oye el de la máquina de al lado Una pestaña en el puño, instantáneo La chicharra, el horario, las chichas de la pava del calendario Dile algo a Travis Bicker como cagarse en los pantacas del smoky El total de la suma sabe que no puedes estar sin él como el Scott Britter Frito como un pollo en el Kentucky, por el hada como Scotty Cuando no se me hace un nudo en la glotis, me la pelo en una baldosa como bailar el chotis 11 hijas de puta en el retrato, control magnético como a Magneto Como pisarle el rabo al gato Cada vez que despierto, luz roja en el ángulo de frenado Esperando esa clase de arrebato Haiku en la puerta del váter, en secreto Un taco de trucos en el saco Un método sencillo pero eficaz Van a ensenseñarte a distitinguir entre lo que es y lo que no es normal Pusieron marcas de control en la memoria sensorial La aguja pequeña manda, yo aquí solo veo asma, pus y grasa industrial Un método sencillo pero eficaz Van a ensenseñarte a distitinguir entre lo que es y lo que no es normal Pusieron marcas de control en la memoria sensorial La aguja pequeña manda, yo aquí solo veo asma Pus y grasa industrial Aquí entre tú y yo los amaneceres me hacen perlas como las bufías Inmensa misantropía Cuando el jefe baje a las ocho y pico y yo de los buenos días Con la cara de estar pensando en por qué se despierta siempre en mitad de la noche Con la polla en la mano chocando el pico de la estantería Gris saturado LH02, los niños vuelan estilo si suena la gaita No importa la respuesta como preguntarla ahora en una carta Aceite con teflón para los muelles del traspa Matizados, cada medio segundo trasca El mundo cede a la fuerza de una palanca Nombres para perros, cada una de mis células Agujeros en los bolsillos del mono Mierda y cangrena en el acelerador de partículas Levantar la costra, tener un motivo para todo Como los cuatro cordones de soldadura en el eslabón Después del baño del entrodo Me llamo tendiditis crónica y vivo en las muñecas de este pavo El encargado se huele que la curro lo justito Pa' que parezca que doy palo Una pipa y una pala, el cielo está en ladrillado La misma sombra en las ventanas de la oficina El que te cuento se frota las manos Salgo así como coser y cantar Como agujeros de gusano hasta otro plano temporal Un minuto antes de decidir Entre pasar por el aro, simplemente pasar La aguja pequeña manda Yo aquí solo veo asma, pus y grasa industrial Salgo así como coser y cantar Como agujeros de gusano hasta otro plano temporal Un minuto antes de decidir Entre pasar por el aro, simplemente pasar La aguja pequeña manda Yo aquí solo veo asma, pus y grasa industrial Cuéntamelo de la dignidad del martes a las 7 y media y no me hace falta chispa Lo único cierto de esta mierda es que al final te deja babeando como tu dentista ¿Dónde está todo lo que te prometieron? Mientras el gato está en la cesta, tengo un frasco de cristal lleno de avispas Mi mamá os manda un saludo, vais a morir todos, estoy sacando la basura No te pares a oler las flores ahora, por tu culpa culpita, sonado como una tuba Peso pegarle viajes al viejo estilo Bad Marguera Y luego pretender tener los huevos enterrados como las tortugas Una imitación simétrica desagradable para tapar una realidad horrible y olvidar que está escondida El váter siempre encharcado, aquí toda la banda mea mirando para arriba Olvídate de contarle a nadie lo de que todavía no estás tan cansado como para dejar de odiar tu vida Con el sudor de tu frente, un capazo en el ojete y una contratuerca Síndrome de Estocolmo, perfecto para tenerte siempre cerca Saberlo es el cielo por dentro, C4 para lo malo conocido y descuadrar su cuenta Mi amiga se llama Esna, RFS80, es como la peor enfermedad Hasta ataque que no note de que bebe ni ni el recuerdo, do bebe tu propia voluntad La aguja pequeña manda, yo aquí solo veo asma, pus y grasa industrial Es como la peor enfermedad Hasta ataque que no note de que bebe ni ni el recuerdo, do bebe tu propia voluntad La aguja pequeña manda, yo aquí solo veo asma, pus y grasa industrial Asma, pus y grasa industrial Yo aquí solo veo asma, pus y grasa industrial La aguja pequeña manda, yo aquí solo veo asma, pus y grasa industrial Como el nervio de la pupila, ocupa un lugar lógico para el arco de la línea evolutiva Análisis de rasgos 3 tercios de baby, dimensión de dentro de otras 3 dimensiones en mi cosmos Falta de oxígeno, no si sin despegarse del suelo ni un palmo El electric tricicidad va para el espasmo Corre por la base como en baseball Tocolo los ojos en blanco, coco momo en un orgasmo Mecanismo interno, circuito todo líquido todo de dentro del ojo del cerdo Puedo no tratar de tratar de ponerle a las determinaciones de los nervios Asciende desde Virgo, cocomba batetes en el cúcu bobo como la Nintendo Joder, tengo las bermudas y el triángulo Neto todo es para rajarte de como lo verlo Parámetros del limbo, oxígeno, diálogos, carencia en estrecho vínculo Sensible a la torsión como el alambre del pambimbo Ocupa un lugar lógico a lo largo del contorno de este círculo Modo vuelo, libélula, agroteteína Antitigra, vivita, tatoria en el enlace de moléculas Pro, probo, boca, camu, mutatación en SNN Un núcleo de de las células Tres cocolulú, nanas de de vértebras Adaptación óptima a las condiciones de esta atmósfera Tiene la faz, se ve de estos doblamiento de la médula Fórmulas de álgebra Observaba y movidil como una cárgola Hijo puta HP estilo Lovecraft Mamá, ni mi cúpula, lolos, estitimumulolos Antes de que lleguen a las glándulas Resto, tos, bebe, cartitilagogo, debe, la etapa de crisálida La tiroides contraída De dentro otro, de de una cocorteta Esaquílica, parámetros de primas Conciencia no motiva lo cual son pradenza Y es que cruce en la misma médica Se sigue replacando como un herido de la papilla La luna de todo el mundo, la luna de todo el mundo Se va a morir Eh, y la luz descubrió un bonito mundo de color Y una excusa pa' usar disfraces Dark y yo os vamos a enseñar el lenguaje Como en encuentros en la tercera fase Este es mi ángulo muerto, inerte Esta es mi esfera, mi burbuja aislante Armonía de cuelgue A mi derecha un chucho mira un árbol y se para a olerle Y una piba al caminar menea el lerele Como bailando merengue A mi izquierda un notas dentro de un buga Piensa, ponte verde, ponte verde Es el baile, la plaga, la reina está imantada Respiran por seis hojas, once, cinco A través de la alambrada El señor conejo dice, olvídalo Te aseguro que aquí dentro no echarás en falta nada Un segurata a las tres Y dónde coño estará la estantería de la priva Entro en trance en la fila de la caja seis Con una pedorra delante mío que no sé qué coño mira Activo el campo magnético pero el Walman no tiene pilas Las cuatro letras hasta el rabo de estar aquí Escapan de este extraño estado estilo Steve McQueen Esquivan estigmas del malvivir El niño juega a salvo dentro de una esfera hecha con bisturís El rollo es terminar los macarrones y empezar con el atún Ocurre algunas veces que me luce el garbanzo Como algo si luz, núcleo eléctrico, bugalú Me ha das en el hormiguero y ojos pa'l perro andaluz Es mi burbuja aislante, es como estar salvado Vale que afuera hay todo un mundo precioso, ¿no? Claro, y todo eso, pues vale, os lo regalo Solo vale pa' vivir en un continuo Y ahora como coño me lo hago Esta es mi esfera, un ángulo muerto Inerte, mi burbuja aislante Esta es mi esfera, un ángulo muerto Inerte, mi burbuja aislante Esta es mi esfera, un ángulo muerto Inerte, mi burbuja aislante El tejido que la cubre Aún resiste Solo tiene algunos cortes Bajo el sol un mundo insólito Un par de moscas vuelan sobre un vómito Un tío se saca los mocos mientras ojea el periódico La virgen llora sangre Un inmenso ejército de zombies rulan dentro de un entorno hipnótico Me estoy quedando idiota Todo el día pensando en la viruta En que se me caen los pantacas En esas bambas tan cucas Estoy guapa en el pellizco que te pegas Pa' sacarte las bragas del ojete Y en todas las mierdas que tengo en la pelota Vida extra pa' la búsqueda del guardián distraído Escorpión de amiento Nueve dígitos y un zumbido El trato consiste en que yo espabilo Y la mierda para de caerme encima Como cagar haciendo el pino La madre que me parió Os presento al ladrón de almas Alias porque sí Porque se ha hecho así de toda la vida Alias como Dios manda Alias la vida estándar Lo más inteligente que hicieron Fue convertirse en una carga Marrones como la anemia Marrones que paso Como los de cebra Marrones de No me acuerdo lo que te iba a decir Pero toma las gardenias Marrones tirando a oscuros Marrones mazofeos Mazotochos Como dueñas La de Dios de ellos Se se me me estrella Ya la la olla Ya atrás las huellas Ya se ve el destello Mierda el cerebro La cabeza tonel El bulto gordo que está encima del cuello Esta es mi esfera Un ángulo muerto Inerte Mi burbuja aislante Esta es mi esfera Un ángulo muerto Inerte Mi burbuja aislante Esta es mi esfera Un ángulo muerto Inerte Mi burbuja aislante El tejido que la cubre Aún resiste Solo tiene algunos cortes Rehenes del esmalte Gallos de pelea El perro y la correa Encías Plegarías a nuestra señora Del simple hecho De ser lo que coño seas No te da derecho A creerte que eres Lo que coño seas Cortes en la zona Rula entre Ya te digo Sabes Te lo juro En serio No jodas Cubos de basura Columpios Los bancos Farolas Fuera coña La cal está jodiendo Las lavadoras Crónicas de la urbe Y el hipotálamo Los monos están enganchados A fármacos Entradas de primera fila Pa' ver como el elefante Le llama a culo gordo Al hipopótamo Mi refugio está aquí mismo A miles de kilómetros Mierda del 1 al 30 Mierda de la punta De mi capullo Al pomo de tu puerta Fuera de mi globo Es como algo parecido Asfixiarse con la placenta Son todos demasiado grandes Pa' tenerlos en cuenta Esta es mi esfera Un ángulo muerto Inerte Mi burbuja aislante Esta es mi esfera Un ángulo muerto Inerte Mi burbuja aislante Esta es mi esfera Un ángulo muerto Inerte Mi burbuja aislante El tejido que la cubre Aún resiste Solo tiene algunos cortes Solo tiene algunos cortes Solo tiene algunos cortes Es mi burbuja aislante Es mi burbuja aislante Mi burbuja aislante Solo tiene algunos cortes Solo tiene algunos cortes Es mi burbuja aislante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a pasar, porque he dejado de hacer caso a la prueba del algodón, ya no estás más a mi lado, vanidad, fue la prisa por vencerte, lo que me hizo conocerte, no me volverá a pasar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Si chapan el seven Y 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 truco que tumba al gigante, y que el oso en vez de cagarse en el bosque se caga en el buzón del blockbuster, 360 con la vitamina H y la clase, como la C de Mercedes o como Jerry Gonzalo, la luz que nadie ha visto, agujas en los codos, bailando con caimanes, el tablero de ajedrez trucao contra la mosca flotando en la cucharada de jarabe, jodido, como hacerse una gallola sin pulgares, chungo como un pedo con mucho ímpetu, Matt Grenin conoce el método, tu vieja conoce la del séptimo, le da la castaña en el portal con lo de que tú y tu viejo sois idénticos, lo de que los dos tenéis la polla y la mano derecha despellejada es como un mono en un laboratorio de cosméticos, en lo más amargo de la náusea, el guardián también besa la cadena antes de guardársela, lleva la cruz de la ansia, sueña con quemar el puesto de vigilancia, estaría de abud y aprender a respirar dentro de este bote de pimienta, tener escondida dentro del collar del gato otra galaxia, puedes guardar lo que más te importa, dentro de un bote de pimienta. Unas cuantas monedas sueltas, dentro de un bote de pimienta, cuesta da da darse cuenta da de que, a veces hay demasiadas curvas ocultas en cada recta, puedes guardar lo que más te importa, ceros negros en la lista de la compra, dentro de un bote de pimienta, cuesta da da darse cuenta da de que, a veces hay demasiadas curvas ocultas en cada recta, unas cuantas monedas sueltas negros en la lista de la compra, dentro de un bote de pimienta, cuesta da da darse cuenta da de que, a veces hay demasiadas curvas ocultas en cada recta, puedes guardar lo que más te importa, ceros negros en la lista de la compra, dentro de un bote de pimienta, cuesta da da darse cuenta da de que, a veces hay demasiadas curvas ocultas en cada recta, unas cuantas monedas Suelta a los negros a la lista de la compra, dentro de un bote de pimienta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Junto a esa llama tú podrás encontrar la respuesta. Iris canela es como la crema que se derrite cuando quema. Amor, humo y candela. Entre la inmensidad de la niebla una luz me ciega. Junto a esa llama tú podrás encontrar la respuesta. Dame amor, humo y candela. Iris color canela. No había visto nada hasta que miré con tu ceguera. Caña mama enredadera. Se deshace entre mis yemas. Rúcame. Sácame de aquí como a una muela. Vale que solo logro respirar mientras te enfollo cada noche con tu aliento en mis pulmones. Burbujas en los turboinyectores. Polvos hardcore de polen. Te juro que mis verdes solo buscan tus marrones. Ojos de miel tostada. Brote, piedra tallada. Edifica con un calo de tu boca mi nirvana. Ella es más real que nada. Me, me, ma, mantiene nene a salvo, bo, mi, mientras me, me ama. La perla de tu tirla. Latidos de cacimba. Pompas de calor en la olla y los ojos como guindas. Pareja de dos springan como la chica de Ipanema linda. Sabes estar sin ti de fijo es lo que más me chinga. De paciencias como en guano a su bola se lo hace hasta con un montón de banda por en medio. Cielos, globos como los de helio. El veneno y el remedio. Noción de las distancias sin tener encuadre previo. Sobre su culo brilla el mero sol sin semilla. Oculto entre la jungla como tropas de guerrilla. Anillos de vainilla. El viento todo sujeta. Tatu tu aroma ama como una horquilla. Iris canela es como la crema que se derrite cuando quema. Amor, humo y candela. Entre la inmensidad de la niebla una luz de ciega. Junto a esa llama tú podrás encontrar la respuesta. Iris canela es como la crema que se derrite cuando quema. Amor, humo y candela. Entre la inmensidad de la niebla una luz de ciega. Junto a esa llama tú podrás encontrar la respuesta. Me pone recio, bizco. Amor de lumbre y pellizco. Contigo dentro del auto sudando eucalipto. No se raja ni jalisco. Sí o no como el predictor. Me pendejo apretándome tu esencia como el cinto. Cuando llovía como hacia las siete. En los soportales fijo que nos encontraba siempre. Protegidos como el color con la neucres. Respirando aceite. Con los dedos amarillos como el traje de los Lakers. Nubes de menta y cacao. Hablo lengua de sonao. Híbridos entre extracto de limo clavina. Y James Brown. Filosofía como el Tao. Cocón vive en coco. Nunca camión a quitarme lo bailao. Medianoche en el jardín. Entre vapores de barniz. Y clavos con mi hada estilo cama de fakir. La membrana carmesí. Suave se da de sí. Dulce como un tres papeles con boquilla de regaliz. Y he olvidado preguntarme por qué no logro recordar ningún sabor. Excepto el de su paladar. Y la verdad es que me da exactamente igual. Mi reina es un lunar. En mitad de la cara de un mundo esclavo de la gravedad. Estaré siempre a su vera. Ciego la vida entera. Por mirar un instante sus ojos de color canela. Joder si vale la pena. Me regala la vez de este yo-yos de de lucidez extrema. Iris canela es como la crema que se derrite cuando quema. Amor humo y candela. Entre la inmensidad de la niebla una luz me ciega. Junto a esa llama tú podrás encontrar la respuesta. Iris canela es como la crema que se derrite cuando quema. Amor humo y candela. Entre la inmensidad de la niebla una luz me ciega. Junto a esa llama tú podrás encontrar la respuesta. Y la corrija que via la de la God drive por la crema. Amor humo y candela es como la crema que se derrite cuando quema. Amor humo y candela y el buen movimiento, Amor humo y candela. 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 Demonios de tinta, 350 AM Asiduos del insomnio MNE, 3300 voltios En la perola, unas 3 milidas de pinza, gama alta y un cuarto de libra del McDonald's 12 gata entre charcos de aceite y gente con sus cosas bien sujetas por si se las cholan Makelli, hoy como el olor a pies no salgo de la alcoba, rap como un tiro de cortisona Tengo esa mierda, vale, no voy a sentir nada si mi culo va a la lona Tu planeta es solo un puto pedrusco que gira chirriando, do, re, do, do, como momi Mis bolas, otra vez destapo el boli, mis mierdas en diálogos que riman como los del oso yogui Amor como al cannabis, good loving, desde que me pulía la paga en los Konami Hago eso como aerobic, MNE 3,3 y Big Crystal, mi instrumental quirúrgico habitual Como encender la tele y que en algún canal estén poniendo alguna peli sobre polis Un trago de Sprite y el sueño me besa la polla Ya como momi, ñañas besan un póster de Bon Jovi, no ves si llueve en la calle Y yo de yuyu sentado encima de mi cama, guarreando con la sintaxis y la falta de aire En la perola, un tablero de Scrable, oigo a alguien ahí afuera decir Joder, me cago en la... vamos a tener que untar a algún pringao y pegarle el sable Ratas de empalme, el avispero nunca duerme, será que hierve la sangre, gre O que la banda pasa de apalancarse en Kelly por muchos garitos, dos, que, que, cha, chape el alcalde Cuatro y veinte, mañana no habrá Dios que me levante, no importa que lo que a mí me importe Pa' los demás no sea importante, tengo rap como un sedate, por dentro de la piel como un implante Solían decir, dejad en paz al chaval, joder, no le hago bescan que hable como una furcia Es inteligente y el día que tenga responsabilidades seguro que se da cuenta De que con todas esas chorradas no se llega a ninguna parte, ya Y el día que tenga cinco pollas seguro que los condones me quedan como un guante Que no, lo que suelen decir, me suele importar un trábano en mi sótano Ni mi núcleo eléctrico, dad a la luz, lucica el olor, parará que pueda, da, cre, crecer como homo el cáñamo Y mi pic cristal y yo hacemos la fotosíntesis de madrugada en cada párrafo Pero hoy ya solo sale una línea continua, ¿sabes? En el escáner de mi quirófano Así que, chapo el cuaderno y guardo mi bolígrafo ¿Qué va? Demonios con rollos de cinta aislante Vienen a por mi ángel de diamante, ¿sabes? Todo eso, pero, ¿qué va, qué va, qué va, qué va? Sigue estando en la perola MNE 3,3 y pic cristal funcionan cuando todos soban ¿Sabes? De madrugada a mi bola Nunca termina, nunca se acaba Sigue estando en la perola MNE 3,3 y pic cristal funcionan cuando todos soban ¿Sabes? De madrugada a mi bola Nunca termina, nunca se acaba Esto forma parte del método sobrenatural Algunos pensamientos Tienen cierto sonido Que equivale a una forma Es como los 24 segundos Estilo suburbio Sobre la geometría en el juego del azul profundo Las pelis de Urosuki Doji El zumo de naranja Dime con quién andas Vacaciones en una luna de Saturno Maten 20 al equilibrio Búsquedas erróneas El frotar se va a acabar Geranios, memoria, nubes de colirio Va bajo con una bombi villaya Que quepa parvadea en el descansillo Enfermos de sincronía El nombre del padre y las ofertas del día Nido 3 metros Mi piel es ignífuga Tengo entre las piernas dos amaneceres Y el corazón lleno de alegría ¿Que no? ¿Que va tío? No soy así pero molaría Agua turbia bajo el puente El menú gigante Y el cuerno de rinoceronte Abre mamás Hoy yo vengo con algunos cortes Estuve, bebé, perdí Todo como mola Mirada en el horizonte Desde el sanatorio de insectos Cirugía compulsiva El ojo del cerdo con circuito líquido Y cicatrices de la luz en las pupilas Desde el sanatorio de insectos Desde este sanatorio Miel pa' mis hormigas Desde este sanatorio Algunos cortes Y algunas formas de curarme las heridas Desde el sanatorio de insectos Cirugía compulsiva El ojo del cerdo con circuito líquido Y cicatrices de la luz en las pupilas Desde el sanatorio de insectos Desde este sanatorio Miel pa' mis hormigas Desde este sanatorio Algunos cortes, ¿vale? Algunos cortes Tiene los pies de chicle Habla con el hueso El múltiple El sudor de Ripley Cuando más débil estaba Tuve diez de dos meñiques Jekyll y el escondite Al lado de la bodega Pa' veo sano de Mozambique Corazones de tiza En la pared y carritos de la compra Difunción al decorado Dijo, te lo juro Por los hilos de la alfombra No podrás deshacerte Nunca cabe de tu sombra Tres auras en la mano Si los ases El inmenso amasijo De normas físicas Pisa la cuerda pa' que pase Recuerdos confusos Como Logan Cirugía sin láser A veces es como eso Y a veces suena como los gases Bajo el semáforo Mato de pájaros Picotean el suelo En el tercero Hojas en blanco Bajo la mano que mece el escalpelo De demomonios De tetitinta Daico Cortes en la yema de los dedos Desde el sanatorio de insectos Cirugía compulsiva El ojo del cerdo Con circuito líquido Y cicatrices de la luz En las pupilas Desde el sanatorio de insectos Desde este sanatorio Miel pa' mis hormigas Desde este sanatorio Algunos cortes ¿Vale? Algunos cortes Leche y jugos gástricos El sándal está sucio Llueve Te falta calcio Y eres un paquete En el crash bandico Molaba los caballeros Del zodiaco Linda Hamilton Al finotizando un gato Los guisantes de Paddington El enano rojo Y los reportajes Sobre insectos Flipaba con eso Y con tener la hoja vacía Como el ojo de un tuerto Todo, todo, todo Está tapabada Butitito Como Kellogg's en un cuenco Susurros del autotracking Dijo Da igual Las cicatrices Que alimentan la identidad Se pillan siempre por la pati Como Mar Silvestri Guión y lápiz Realidad estilo monos Como Becky Un imperio portátil Escaleras al infierno Soy luz y sombras Con algunos cortes Y algunas hojas escritas En el cuaderno Lazos con el entorno Mecanismo interno Mi madre diciendo Naja cuido Que tu padre está durmiendo Desde el sanatorio De insectos Cirugía compulsiva El ojo del cerdo Con circuito líquido Y cicatrices De la luz En las pupilas Desde el sanatorio De insectos Desde este sanatorio Mierpa Mis hormigas Desde este sanatorio Algunos cortes Y algunas formas De curarme Las heridas Desde el sanatorio De insectos Cirugía compulsiva El ojo del cerdo Con circuito líquido Y cicatrices De la luz En las pupilas Desde el sanatorio De insectos Desde este sanatorio Mierpa Mis hormigas Desde este sanatorio Algunos cortes, vale Algunos cortes Algunos cortes, vale Algunos cortes, pa' mis hormigas Algunos cortes, vale Algunos cortes Dark La M, Jazz FM Desde el sanatorio de insertos Algunos cortes, bien pa' mis hormigas Primo Fe, Pafi Algunos cortes, vale Modes, algunos cortes Mi gente en Fuenla, San Andrés Algunos cortes, vale Algunos cortes Javi, Ana, Sil Algunos cortes Javi, Ana, Silvín Gracias.